Con mirarnos a los ojos me bastó Para descubrir que todo entre tú y yo Sería un peligro pensar que contigo Pudiera existir amor Nuestros cuerpos se envolvieron en pasión Tanto fuego poco a poco me cegó No sé en qué momento junto con mi cuerpo Mi alma se desnudó Ya no hay marcha atrás Ni lo quiero intentar Que por miedo soy incapaz De perder la magia que nos vino a abrazar No lo puedes negar Que te asustan mis ganas de amar Pues sientes lo mismo Tu cielo y el mío ya brillar igual No temas mi amor Que esto se queda entre tú y yo Todos somos el secreto de alguien más Y soy yo la que con besos te hace temblar Grabando en tu cuerpo Mi nombre completo Haciéndote suspirar Sé que no es un juego aceptar Que otros labios tienes que besar Pero dime qué importa Si en mis brazos encuentras la felicidad Ya no hay marcha atrás Y lo quiero intentar Y lo quiero intentar Que por miedo soy incapaz De perder la magia que nos vino a abrazar No lo puedes negar Que te asustan mis ganas de amar Pues sientes lo mismo Pues sientes lo mismo Tu cielo y el mío ya brillar igual No temas mi amor Que esto se queda entre tú y yo Lo hay en paz No temas mi amor 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 No temas mi amor